Seguimos conversando con el Ministro Jorge Merino, Ministro de Energía y Minas. Bueno, el tema del gasoducto, bueno, ya salió el nodo energético, ¿no es cierto?, que se necesitaba para crear el mercado para el gasoducto. ¿El gasoducto se licita ahora prontamente, creo, no? Sí, está convocado, esperamos hacerlo en el verano, pero depende del mercado, ¿no? Siempre, Pro Inversión tiene el encargo, estamos ya sacando el reglamento, que es importante, el reglamento es la forma como se va a regular la operación del ducto y estamos conversando con el mercado, incorporando sus opiniones y estamos muy optimistas en que vamos a tener una participación seria. Bueno, ahí se han perdido más de dos años, ¿no?, porque el Kuntur es una cosa que ya estaba saliendo, también tenían hasta su estudio de impacto ambiental y todo, el gasoducto de Kuntur. Depende como lo veamos, ¿eh? Kuntur basaba su proyecto en la certificación de reserva del 58 para poder financiar a largo plazo. Necesitabas ahí por lo menos seis TCFs, los TCFs de Petrobras. Hasta el momento no sabemos exactamente cuánto hay, más o menos dos TCFs, estimamos. O sea, y necesitaba un crédito puente del Estado, o sea, no estaba realmente listo. Este esquema, más bien, sí tiene seguro el gas con el otro 88. Tenemos seguro ya la demanda con los dos, con el orden energético de las dos plantas de 500-500. Y además es importante... ¿El otro 88 es un TCF? No, 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 no. El otro 78 tiene... Ah, 78, pero... El otro 88, perdón. ¿88 es un TCF nada más? No, 2.5 y ha aumentado 1.9 TCF del 2012 al 2012. Y nosotros necesitamos 2.3 para llegar a 400 millones de pies cúbicos, que es lo que necesitamos, el impulso inicial. Con eso producimos 100, necesitamos 100 millones de pies cúbicos por día para el polo petroquímico, para sacar un millón de plásticos al año y el resto es para el polo, para el nodo energético. El nodo energético es la clave. ¿Cuánto TCF necesita? Nosotros necesitamos 2.3 TCFs. Pero eso va a ser su, digamos... No, ese es el impulso inicial para crear la demanda. Es como Lima empezó con 400 millones de pies cúbicos por día. Hoy día estamos en 1.600, ¿no?, en demanda. Porque eso no es, eso, digamos, como la inversión del gasoto va a ser muy alta, se necesita transportar mucho para que baje la tarifa, ¿no? Ah, por supuesto. Entonces, el esquema... No sé si simplemente el nodo energético con 1.000 megabachos va a ser suficiente. No, no, no. Explico, explico. En realidad, se ha creado, de acuerdo a la ley, una zona de seguridad energética que es de Malvinas, Chiquintirca y Anta, en Cusco. Y de allí, de Cusco, hacia Hilo Matarani. El tramo de Anta-Hilo Matarani se va a cubrir, en primer lugar, con demanda y con garantía de red principal. Como se hizo acá en la costa. Dicho sea de paso, esa garantía de red principal en la costa se terminó de pagar el 2009, ¿no? Y aquí va a suceder lo mismo. Vamos a tener la misma tarifa de transporte, un dólar por millón de pios cúbicos que se transporta a la costa, igual es al sur. Cualquier variación va a ir siendo cubierta con garantía de red principal al comienzo, hasta que aumente la demanda. Conforme va aumentando la demanda, va a ir bajando ese monto. ¿Cómo va a suceder en Lima? Entonces, el esquema es similar al que se ha hecho para Pisco, ¿no? Ahora, la petroquímica tampoco se ha convocado. No, la petroquímica va a ser una iniciativa privada. ¿Privada? Sí, totalmente privada. Se está trabajando en ese sentido. ¿Hay interesados? Ah, por supuesto. Hay interesados y obviamente esperamos que la presencia, de confirmarse la presencia de los chinos, de China Petroleum, que está comprando los lotes de Petrobras. Hemos conversado con ellos y ellos piensan sacar su gas y líquidos por el sur. Ellos están todavía en el proceso de due diligence, esperamos que cierren la operación. ¿Y ellos podrían una petroquímica también, no? No, esto podrían ser parte de este proceso. Entonces, es bien interesante en el sur cómo se va configurando las posibilidades de sacar más gas. Por ejemplo, el lote 76 que tiene Hant con Plus Petrol y Repsol en Madre de Dios. Ese lote tiene mucho potencial y se conectaría al tubo que justamente pasa cerca a Cusco. Igual en el Braen, ¿no? De manera que, generadas las condiciones de esta vía de la infraestructura del sur, inclusive la certificación comercial de la reserva va a ser mucho más rápida, va a haber más incentivo para explorar más rápido, ¿no? Pero entonces, en definitiva, ¿cuándo es que va a salir la convocatoria para el gasoducto del sur? En este momento está convocado, ya está convocado. O sea, el esquema ha sido una convocación integral. O sea, el nodo energético es parte de todo el proyecto. Esto era, convocamos primero el nodo, porque los que ya ganaron el nodo tienen el incentivo de tener el gas lo antes posible. Entonces, por ejemplo, ellos están participando, al menos uno de ellos, en un consorcio para participar en la construcción del tubo. Entonces, ese era el esquema. ¿Pero cuándo saldría el nodo? La fecha que tenemos ahora es el 17 de febrero, pero eso va a depender del mercado. Siempre, en todo proceso, depende del mercado. Bueno, que Yabeco no salió. A ver. Esa es una mala noticia. Bueno, así como fue muy buena noticia Toromocho. Yo diría, vémoslo en contexto. No es una... En realidad, lo que ha pasado con que Yabeco, y hemos conversado hace dos días con Marco Tifani, el CEO de Anglo, es que se han encontrado más reservas. Entonces, implica redimensionar el proyecto, y para lo cual van a hacer una actualización del estudio de factibilidad. Probablemente vayan de 220.000 a 280.000 toneladas, que sea un proyecto... Bueno, pero eso lo podrían hacer mientras empiezan a explotar, porque ya podrían empezar a explotar. Tienen todos los permisos, tienen todo. En realidad, el esquema es que ellos van a comenzar con sus programas sociales, como está comprometido, o sea, con el tema del agua, básicamente. Y ya ellos han empezado con trabajos preliminares. Por eso que la ley ya va a ser vigente. Y hemos... Nosotros hemos tenido bastante intercambio con ellos en la idea de que para el país es muy importante que este proyecto se desarrolle lo antes posible, porque ya tiene muchos años. Bueno, usted debió ir pues al directorio, o alguien... Yo estuve en Londres, estuve en Londres hace más o menos un mes y días, y ellos, el proyecto, en su portafolio, el proyecto de cobre, en el mundo, el primero es Keyabeco. Tiene de sucio a los japoneses, a Mitsubishi, con 20%. De manera que redimensionar un proyecto para crecer no es de todo lo una mala noticia, porque ya prácticamente esperamos que inclusive la decisión que tomen quizá la hagan antes, ¿no? Bueno, eso es lo que hay que rezar. La ampliación de la concentradora de Toquepala, que ya ha sido en buena cuenta aprobada por las dos provincias comprometidas, que son, me parece, Candelaria y Basádria, sin embargo hasta ahora no sale, me parece que sigue habiendo oposición del gobierno regional, del presidente regional, ¿qué pasa ahí? Bueno, ahí estamos trabajando con Sauer, y en verdad yo creo que muy pronto vamos a tener el consentimiento ya general del gobierno regional también. Es un tema de expectativas, yo creo que con estas mesas de desarrollo que estamos haciendo, comprometemos al Estado, todos los sectores, hay que... Esta mesa de desarrollo ya tiene como dos años ahí o más. Pero ya hemos llegado a acuerdo, ¿no? O sea, creo que este... ¿Usted cree cuándo podría salir ya esto? ¿Cuándo se puede anunciar que ya esto va? Nosotros estamos hablando con Sauer, no solamente este tema, sino también el de Tía María, y esperamos que en los próximos meses, muy cortos meses, podamos ya dar luz verde a los dos proyectos, ¿no? En el caso de Tía María, por ejemplo, ya se ha hecho... Tía María falta la audiencia todavía, ¿no? Se ha hecho dos talleres que ya exitosos, ya presentaron el IA, vamos a empezar a evaluar eso. Falta la audiencia, ¿no? Y después vendría la audiencia pública, ¿no? Pero ciertamente los ánimos en el sur son muy buenos. Veamos, Cusco, Arequipa, ya se llegaron a entender con el tema de Majesiguas, ¿no? Se le va a hacer también agua para Cusco. Y esa figura, yo creo que ese concepto de un desarrollo, digamos, regional, implica también la minería. Yo creo que el gobierno regional de Arequipa está trabajando en esa línea, y esperamos que Tía María sea un éxito. ¿Las Bambas no se ha demorado por todo este problema de cambio de propiedad? No, las Bambas siguen en ejecución normal. Normal, pero no comienza todavía a exportar, ¿no? No, no. La Bambas está al 50% de inversión, más o menos. Debería terminarse el primer semestre del 2015, ¿no? Para empezar a operar. Y esperemos que este mes de diciembre, pues, haya una definición si es que se vende o no se vende, ¿no? De acuerdo. Bueno, de Conga ni le pregunto, porque ya no vale ni la pena preguntar. Bueno, yo sí soy positivo respecto a Conga. Creo que es un proyecto que las condiciones en Cajamarca, el relacionamiento de Llanacocha con las comunidades, ha ido mejorando. El tema de Chaguabón, el tema del agua, el tema del riego. Y ahora lo importante, el Estado, estamos a punto ya de convocar el concurso para la represa de Chonta, que asegura 30 años de vida de agua para Cajamarca. Está configurando una nueva relación en que la población se da cuenta que la minería sí le resuelve el tema del agua. No, nada más hay noticias políticas interesantes. Lo último que sabía es que en Bambamarca, por ejemplo, la Patria Roja ha perdido la elección del SUTEP provincial de Bambamarca. Y ya habían los antimineros perdido la Federación Provincial de Rondas de Cajamarca, de Bambamarca, a manos de un grupo que quiere el progreso, quiere todo, es decir, no está en contra de Conga ni de nada. Entonces eso, y eso gracias a la introducción, yo sé de paso, de Sierra Productiva, esfuerzo privado en la zona, ¿no? Pero bueno, pero ahí en Cajamarca, por ejemplo, en la Cañada, hoy día está trabajando con Llanacocha, y acabamos nosotros como gobierno, hemos hecho una mesa de desarrollo en Hualgayoco, incluye remediación de pasivos ambientales, saneamiento y todo el tema, con los alcaldes, allá en Hualgayoco. Entonces, hay avances importantes, ¿no? Bien. Ministro, muchas gracias por su participación. Gracias, Jaime. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Juan Osio y Tom Suidema.